Aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder, aluciné que tenía Voy a pepeca porque es un ganador Ok, dale pepecuy, dale dale pepecuy, dale pepecuy, dale dale pepecuy Nos encontramos en la esquina de Loreto y Ancash En ese momento se viene llevando a cabo el fin de inauguración del local del candidato Mauricio Vila de Jarano Que va con el número uno por peruanos por el cambio Han venido personas de distintas partes de la región judíos Sobre todo de Zapayanga, lo anecdótico de esta marcha que ha encabezado Mauricio Vila Ha sido precisamente que ha ingresado sobre un caballo Así que vamos a escuchar un poco de las propuestas que tiene que decir Mauricio Vila ¡Sube, sube! ¡PPK! ¡Sube, sube! ¡PPK! ¡Sube, sube! ¡PPK! Y estamos aquí también hermanos, porque tiene ningún candidato Un candidato por Junín ¿Quién es el candidato de Junín? ¡Bauricio Vila! ¿Quién es el candidato de los jóvenes? ¡Bauricio Vila! Ha venido mucha gente apoyándolo, pero parece que se ha quedado en camino, no todos han llegado aquí al final a de pronto a la presentación del local Sí, muchas gracias, hay mucha gente del pueblo, han venido de los interiores, de las áreas rurales, de sus barrios anexos Mucha gente de Marcaballe, Pucará y seguramente ya después de acompañarnos están retornando Pero yo agradezco a todos ellos, muchas gracias a ese gran respaldo que hemos recibido A toda nuestra gente de Selva, a nuestra gente de Tarma, de La Orolla, la delegación de La Orolla de Caballar, Jauja está también acá presente ¿Y cuál fue, cómo, de dónde nació la idea de llegar en caballo? Es una expresión del campesinado, usted sabe que el caballo es un animal que siempre va a estar al lado del campesino Es nuestra forma de vivencia allá en el campo y es una expresión real del campesinado, nos identifica a nosotros El candidato Pianto, que va también por su lista, lo tilda a usted como el candidato del gobierno regional Que le estaría financiando la campaña, ¿qué le respondería a usted? No tengo conocimiento de ellos, sin embargo... Lo dijo en una de las ediciones de Junín Usted debe saber, pero pregúntale a usted, a mi amigo Preguntado y eso es lo que él dijo No tengo nada que decir de él, simplemente le deseo éxitos Y estoy seguro que va a encaminar también bien su proyecto porque acá en Perú, bueno, por el cambio estamos unidos El PPK le está favoreciendo las encuestas con un segundo lugar ¿Cuál es el de pronto el concepto que se medita? Yo creo que dentro de poco vamos a pasar al primer lugar Usted sabe la expresión del pueblo y esto no se nota de los que supuestamente están arriba, eso no se ve en las calles Pero usted está viendo acá en esencia, acá caminando a la gente, identificado con Pedro Pablo Kuczynski Entonces nosotros consideramos dentro de poco que vamos a subir a primer lugar Ha empezado una campaña viral por las redes sociales, se ha contagiado a la juventud Es la mejor manera de llegar a la población, a los jóvenes Nuestros jóvenes vienen recibiendo nuestros mensajes Y estamos allá con ellos, mi gran compromiso Muchísimas gracias, muy buenas noches Muchas gracias Mauricio, amigo, Julín está contigo Mauricio, amigo, Julín está contigo Candidato Mauricio Avila en lo que es la presentación o inauguración de su local de campaña Don Mauricio, ¿cómo está? El día de hoy ha hecho una caminata muy larga con mucha población apoyándolo Sí, muchas gracias, yo quiero agradecerte a tu medio de comunicación Creo que ya he brindado una entrevista hace un momento Hace un rato brindó la entrevista, pero bueno Don Mauricio, ¿cómo se siente usted el respaldo de la gente? Supongo que es de manera espontánea Que te dejó tirada, no te importaba nada Por qué, me dejaste morir, si yo a ti llame Cuando vuelvas a decir